... ...con el mal y sí, destrozar al bien. Muy buenas noches y bienvenidos a Con España Vueltas. Lo que acaban de escuchar es parte del discurso de un joven policía llamado Iván, premiado por el Ministerio del Interior el Día de la Policía, el Día de los Ángeles Custodios, donde se hacía la pregunta de por qué se castiga el bien y se premia el mal. Es un resumen perfecto, un momento heroico y también un resumen perfecto de lo que estamos viviendo. Una sociedad que castiga y pone palos en las ruedas a quien trata de hacer el bien, de construir sociedad, de velar por el bien común y, sin embargo, premia al delincuente, al que se salta las normas, al que entra por la puerta de atrás. ¿Cómo es posible que esto esté ocurriendo? Y lo dice alguien que tiene como vocación el servicio público, la defensa de la seguridad, el interés general, la seguridad de todos, un ángel custodio de todos los españoles. Un momento heroico que vamos a analizar enseguida, pero que a mí personalmente me llena de esperanza, porque existe una España real que quiere seguir siendo España, que quiere seguir viviendo con dignidad y que es capaz de lanzar ese tipo de discursos al propio ministro, en la cara. Habían tratado de blindar todo el escenario para evitar los abucheos y la crítica dura, sin abucheos, pero crítica, la tuvieron dentro. Y es que lo que está ocurriendo en España es absolutamente tremendo. Tenemos a un presidente absolutamente acorralado. El caso Begoña sigue avanzando judicialmente y atentos a lo que ha ocurrido esta semana. La propia Begoña inaugura un máster porque sigue organizando másters, aunque ya con muy poco éxito de público, y no pierdo ocasión para hacer el ridículo. Hoy queremos conversar sobre cómo ellos, como protagonistas, quieren prevalecer, actuar sobre este colectivo y buscar esa colaboración. Bueno, pues el caso Begoña es uno de los asuntos que tiene encima de la mesa el presidente, el hermanísimo, eso todos los asuntos, porque el tema judicial no descansa, y luego la rebelión interna dentro de Junts. Y es que la amenaza de que se va a romper la legislatura y de que el Partido Socialista no es confiable, puede dejarle sin apoyos parlamentarios. Es verdad que el presidente dice que pueda gobernar con o sin el Parlamento, pero hombre, queda un poco feo y ya le han tirado de las orejas diciendo oiga, esto es absolutamente imposible. Porque es que además necesita el concurso de todos, y todos son todos. Necesita a Junts, a Esquerra, al PNV, a Bildu y a Ábalos. Y Ábalos está un poco díscolo últimamente. Y fíjense cómo reacciona a una pregunta perfectamente legítima. Si Jessica era su novia, ¿por qué le cobraba? Bueno, pues la respuesta la van a ver enseguida, pero es bastante airada. La verdad es que hasta Chusquera, casi casi de torrente. Pero la pregunta es obvia. Oiga, ¿era su novia? Como reconoció públicamente en una entrevista de radio, y entonces porque cobraba 1.500 euros. En fin, lo vamos a ver enseguida. Y en todo este mare magnum, pues solo que cabe ya organizar una Navidad anticipada a lo maduro. Porque la situación que estamos viviendo es realmente tremenda. Así se lo tomaba con este humor la presidenta de la Comunidad de Madrid. Bueno, feliz Navidad, lo primero. Que ya es Navidad. Bueno, pues el humor que nos falte después de todo lo que estamos viviendo. Pero fíjense lo que publicaba The Economist esta semana. Decía que el presidente Pedro Sánchez se agarra a la silla de la Moncloa a costa de la democracia española. Dardo en toda regla. España estaba fuera del mapa. Nadie decía nada en la Unión Europea. Pero a partir de esa portada, las cosas han cambiado. La pregunta es, ¿estamos ante el final del sanchismo? ¿Esto es un hordo algo a la grande? ¿Se le acabó el crédito al presidente del gobierno? Lo vamos a analizar enseguida. Aquí, con España Vuelta. Ya saben, información con criterio. Arrancamos. Bueno, pues como ven, temas apasionantes. Porque lo que está ocurriendo en España y en el mapa internacional es absolutamente apasionante. Lo vamos a analizar con Almudena Negro, alcaldesa de Torre Lodones. Almudena, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Feliz Navidad a todos. Exacto, exacto. Feliz Navidad. Feliz Navidad también, Javier. Javier Fernández Fernández Fernández. Feliz Navidad, Luis. Es director de NEOS. Que además este fin de semana ha celebrado un encuentro apasionante con personas de muchísimo prestigio y con muchísimo éxito de público. Pues sí, gracias a Dios. Seguimos con bastante éxito de público. Se ve que hablar de fundamentos, de principios, de valores, pues interesa a pesar de que algunos digan que está ya pasado de moda. Pero hemos celebrado un congreso en el Colegio Mayor San Pablo en colaboración con CEUCEFAS acerca de la verdad y de la implicación que tiene conocer la verdad, defender la verdad, exportar la verdad en los medios de comunicación, en la política, en la historia. Bueno, apasionante y la verdad es que hace falta ese tipo de encuentros para empezar a refrescar lo básico, los principios, los comienzos. Bueno, esta semana ha sido noticia Irán porque ha habido ataque por parte de Irán a las tropas israelíes. Han matado además a grupos de élite. La respuesta por parte del gobierno español ha sido repatriar a algunos españoles que se encontraban en la zona. Almudena, ¿ha sido una buena decisión la de Robles? Pues yo creo que es una buena decisión repatriar a los españoles porque evidentemente Israel lo ha dicho, van a responder a ese ataque que han recibido por parte de Irán. Es tremendo lo que está pasando con España y lo que pasa entre Irán e Israel, pero yo creo que también deberían repatriar a nuestros soldados y sobre todo qué hacen mandando al rey a Jordania, que está en guerra toda la zona. A mí eso me parece una barbaridad, de verdad. Yo en el tema de Irán-Israel quiero decirlo muy claro, Israel tiene todo el derecho a defenderse. El 7 de octubre los terroristas de Hamas, cofinanciados por Irán, entraron en Israel, invadieron Israel y mataron, secuestraron, violaron y torturaron. Hezbollah tenía planeado otro 7 de octubre. Fue inminente, justo cuando Hezbollah, 15 minutos antes del ataque Hezbollah, es cuando se producen las famosas, el famoso ataque de Israel. Israel ha demostrado que puede desmantelar a estos terroristas, que por cierto, yo que ellos no pondrían ni la lavadora, después de lo de los buscas y todas estas cosas, ha demostrado una superioridad militar, tecnológica, brutal. Pero ¿quién está detrás de Hamas y Hezbollah? Irán. Es que es Irán. Es ese Irán que cuelga a los homosexuales. Es ese Irán que mata a niñas porque se quitan el velo. Esos son los enemigos de Israel. Yo desde luego lo tengo claro, Israel es la única democracia en toda la zona. Y yo estoy con la única democracia que hay en toda la zona. Y además Israel es el único país que quiere defender a los palestinos, los palestinos que están siendo torturados por Hamas. Y los libaneses, cristianos, musulmanes, que no están viviendo bien gracias a Hezbollah, que también los tortura. De hecho, el nuevo líder de Hezbollah, que por cierto, creo que ya ha dejado de ser líder, porque también lo han eliminado Israel hace unas horas. Pero este señor amenazaba directamente a los cristianos del Líbano. Pues mira, yo creo que Israel nos está defendiendo a los israelíes, pero está defendiéndonos a nosotros también. Es claramente el muro de contención de Occidente y de las democracias occidentales. Tenemos con nosotros a Carlos Uriarte, experto internacional. Señor Uriarte, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Sí, no sé si nos está escuchando. Señor Uriarte, muy buenas noches. Vale, ¿estamos teniendo algún problema con esa conexión? Sí, os estoy escuchando. Ah, ok. Os estoy escuchando. Sí. Os estoy escuchando. De acuerdo. Ahí, Carlos, hay quien dice que estamos en una escalada bérica y que hay que frenar esta escalada. Estamos en ese escenario. ¿Quién es el responsable? Sí, estamos en una escalada bélica y no se sabe muy bien cómo puede acabar y muy probablemente tenga repercusiones ya regionales. Es decir, ¿quién lo puede parar? Pues yo creo que Estados Unidos. Lo que pasa es que de momento Estados Unidos no está, digamos, ha intentado realizar una serie de mediaciones y demás, pero no han dado su fruto. Pero, ¿quién es el responsable de todo esto? Pues evidentemente, Jamás, que el 7 de octubre entró de manera salvaje en Israel asesinando a 1.500 civiles y secuestrando a ciento y pico civiles, muchos de ellos todavía en manos de Jamás. Pero, Carlos, el derecho de Israel a defenderse es absolutamente indiscutible. Lo que a algunos nos sorprende es por qué la incursión en el Líbano, después de tantísimo tiempo, había pasado prácticamente un año. Sí, bueno, tenemos que analizar todo en un contexto geopolítico. Hezbollah es una milicia chií que está en el Líbano y desde allí amenaza y ataca a Israel con misiles. Entonces, es mucho más, es un movimiento político, es un partido político también, social, pero que tiene incluso una brigada acorazada. Y luego, también esas milicias chií no solamente están en el Líbano, como en el caso de Hezbollah, sino también hay milicias chií en Irak y en Siria. Y también desde estos territorios amenazan también la integridad territorial de Israel. Todas estas milicias chiíes, junto con los hutíes de Yemen, que también son una rama chií, son prósids de Irán, en última instancia. Y claro, este es el gran problema. Si Irán acusa a Israel de ser un Estado sionista, racista, supremacista y demás, cuando es una democracia, la única democracia de Oriente Medio, y considera que Israel no debe de existir como Estado, es muy difícil que con planteamientos así, y si además hay Estados todavía árabes que no reconocen el Estado de Israel, pues que la solución de los dos Estados sea posible. Porque para reconocer al Estado palestino, donde ya España ha dado un paso importante reconociéndolo, tendremos también que reconocer y ayudar a que Israel sea reconocido, no solamente por Irán, sino también por otros países árabes de la zona. En estos momentos solamente reconocen al Estado de Israel, Egipto y Jordania, que tradicionalmente ya lo reconocían. Y después de los acuerdos de Trump, al final de su mandato, también Marruecos, Sudán, Emiratos Árabes y Bairén. Pero hay que seguir apoyando ese reconocimiento del Estado de Israel, para que Israel pueda tener garantías de seguridad, y entonces sea posible la solución de los dos Estados. Si solamente se apoya la parte palestina y se sigue sin apoyar a Israel, pues tendremos una democracia defendiéndose, y que se siente realmente amenazado por radicales islamistas, que lo que quieren es la desaparición del Estado de Israel. Para reconocer además al Estado palestino y para que Palestina sea realmente un Estado, lo que hace falta es que se haya liberado del extremismo islamista terrorista que le tiene amenazado. Y una vez que se haya liberado de ese terrorismo, podrá empezar a construir un Estado. Es que ahora mismo reconocer a Palestina es reconocer a Jamás. Claro, ese es uno de los grandes problemas. Es decir, ahora mismo en Gaza gobierna Jamás, que son, digamos, los extremistas, no es la autoridad nacional palestina de Arafat, que está en Fisbordania. Este Jamás es apoyado también por Irán y luego tenemos que recordar que la propia Organización Nacional de Palestina no convoca elecciones desde hace diez años porque dice en todas las encuestas que ganaría también Jamás en Fisbordania. Entonces, claro, si el interlocutor del Estado de Israel va a ser una organización terrorista, apague y vámonos. Es por eso, por lo que es muy complicado en estos momentos, y la comunidad internacional considera como único interlocutor válido la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, en Mamú-Mabás, ¿no?, la autoridad palestina. Carlos Uriarte, muchísimas gracias. Veremos a ver en qué depara todo esto. Un fuerte abrazo, buenas noches. Un fuerte abrazo y buenas noches. Sí, Javier, rápido. Sí, yo tres cosas rápidamente, ¿no?, porque creo que se ha explicado bastante bien. En primer lugar, para los que aún dudan moralmente de dónde está el conflicto, aquí tenemos una parte que es Israel, que como bien decía Almudena, la única democracia de Oriente Medio y demás, o de las pocas, pero el asunto es que cuando dicen que se sienten a negociar sobre la delimitación territorial de los dos estados, bueno, es que en un lado de la mesa está Israel, que defiende una delimitación territorial seguramente favorable a sus intereses, seguramente algunas fuerzas israelíes pecan de exceso de celo y quieren más de lo que les correspondería, pero es que al otro lado de la mesa hay unos señores que no reconocen el derecho a estar en esa tierra al pueblo judío. Es decir, que de un lado, de la mesa donde está Hamas, directamente no quieren que esté el Estado de Israel, ¿no? Con lo cual, ¿cómo se puede poner moralmente en el mismo nivel a unas personas que con todos sus defectos, con todas sus intenciones, a favor de sus intereses, reconocen a la otra parte, mientras que la parte islamista ni siquiera reconoce como interlocutor válido a Israel, ¿no? Primera cosa. Segunda cosa, y voy rápido. Yo creo que parte de la estrategia de Israel es demostrar que el gigante está desnudo y el gigante es Irán. ¿Por qué digo esto? Porque Irán ha jugado durante muchísimo tiempo el rol de espejo de Estados Unidos. Bueno, si a Israel lo protege Estados Unidos, nosotros protegemos a los que luchan contra Israel, ¿no? Claro, lo que pasa es que a alguien al que arma, financia y entrena a Irán y manda a la guerra Irán, podrá decir, ya, pero cuando tú lanzas misiles a Israel, Estados Unidos le defiende, le defiende efectivamente. Están allí, hay varios portaaviones, están los cazas norteamericanos defendiendo a la población israelí. Y yo pregunto, cuando Israel ataca Gaza, cuando Israel ataca el cuartel general de Hezbollah, ¿dónde está Irán? Los está dejando tirados, ¿no? Tercera reflexión, se habla mucho de Líbano, y ya termino, perdón, se habla mucho de Líbano, pero es interesante que la gente conozca por qué Líbano está como está y es un estado fallido, ¿no? La guerra civil libanesa se produjo precisamente porque la mayoría de los combatientes de la Organización de Liberación de Palestina entonces, es decir, las guerrillas palestinas, se instalaron en el Líbano, jibarizaron Líbano, armaron a las diferentes confesiones del Líbano. Bueno, eso derivó en una guerra civil terrible y tremendamente larga que terminó con un acuerdo de paz donde nos encontramos con el buenismo y es que todas las facciones se desarman menos una. ¿Saben quién es? Los señores de Hezbollah. Con lo cual, una vez más, ¿quién es el culpable de la situación actual de Líbano? Pues los señores que tienen, por lo visto, según la izquierda occidental, la superioridad moral en todo este asunto. Yo lo que resaltaría es que pocos días antes del 7 de octubre del año pasado, Israel había tenido un acercamiento y iba a tener un acercamiento más que notable a Arabia Saudí. Y Arabia Saudí es el enemigo tradicional de Irán. Irán, en el fondo, todos estos ayatolás son los cobardes y entonces, como ellos no van a atacar directamente a Israel, se han dedicado a favorecer a los terroristas de Hamas o a Hezbollah. Esto es terrible. Y quería decir una cosa, a mí me preocupa mucho lo que estoy viendo en Europa, especialmente en España. Hay un informe de la ONU del año 19 que ya habla de un repunte brutal del antisemitismo en Europa. Los judíos, en el 2019, que vivían en Madrid, en Barcelona, en París, en donde fuera de Europa, ya se estaban planteando emigrar. Todas las sinagogas rodeadas con cordones policiales. Bueno, pues el antisemitismo es del 7 de octubre, se ha disparado. Estamos viendo en redes sociales a políticos, a personajes de medios de comunicación, a periodistas que parece que celebran o por lo menos han guardado silencio ante las violaciones y mutilaciones de las jóvenes que solo querían bailar en un festival en Israel. Me parece terrible. Y peor aún, que este próximo lunes, 7 de octubre, el gobierno de Pedro Sánchez haya autorizado una manifestación de una organización terrorista que quiere celebrar el 7 de octubre. Ya le ha felicitado Hamas, le ha felicitado Hezbollah, le han felicitado los hutíes. Como hace unas horas, los talibanes se quieren sumar también a esto. Esperemos a que los talibanes feliciten también a Pedro Sánchez. ¡Qué vergüenza! Pero hombre, Almudena, no te extrañe porque date cuenta que este gobierno es el que permite los honguietorris, los recibimientos de los etarras. Claro, claro. Con lo cual, ¿cómo no hacer una manifestación de terroristas que celebran el terrorismo también en Madrid? Claro, así es. Al final el gobierno de la gente era traer lo peor que tenemos en España y extenderlo por toda la región. Siempre en el lado equivocado de la historia. Bueno, si me permitís, vamos a abrir página hispanoamericana porque el asunto de Venezuela sigue caliente. Es verdad que hay otros asuntos internacionales que están ocupando espacio, pero Venezuela sigue sin solventarse. Y hay una noticia que me ha inquietado especialmente y es que Delcy Rodríguez ha sobrevolado el espacio europeo que lo tenía prohibido porque Borrell le ha levantado el veto. ¿Y eso por qué? Pues habría que preguntarle a Ábalos que venían los maletines, supongo, porque Delcy Rodríguez con estos socialistas españoles hace lo que le da la realidad. Pero yo hablo de Borrell, ¿por qué la Unión Europea ha decidido levantar esas sanciones? Porque lo ha pedido España, porque España tiene muchísima influencia en las políticas que se hacen con respecto a Hispanoamérica y como aquí gobiernan estos señores que reciben a Delcy Rodríguez en Barajas, pese a tener prohibida la entrada en territorio de la Unión Europea, pues ahora Borrell, que es un señor que, por cierto, también hay que sumarle al antisemitismo del que hablaba yo antes y que tiene en su ser todos los defectos de los que estábamos hablando, pues claro, ¿cómo no se iba a apuntar a la fiesta? Permíteme una cosa, estoy muy preocupada, quiero decirlo, por una persona, por un venezolano, es periodista, tenía un imperio mediático, se lo expropió Hugo Chávez, es la octava vez que está detenido, es Leocenis García, un liberal venezolano al que yo le he prologado su último libro y que ha sido detenido a principios de este mes por el narcorrégimen criminal de Nicolás Maduro, sabemos que está en el helicoide, pero no se ha permitido a la familia verle, ni abogados, ni nada, 20 días lleva incomunicado, ¿no? Y la familia pide una fe de vida. Claro. Qué raro, ¿no? Porque el señor Zapatero nos dice que Venezuela es un estado de derecho normal, no sé, cosas raras. Pero sobre Venezuela, bueno, yo creo que aquí hay culpas para todos, ¿no? No hay que olvidar que cuando estalló, bueno, la guerra entre Ucrania y Rusia, la Unión Europea y los Estados Unidos buscaron proveedores alternativos de hidrocarburos. Cierto. Eso aflojó la soga de las sanciones internacionales a la narcotiranía de Maduro y eso ha permitido cierta relajación en sus movimientos. Qué equivocados estábamos, ¿no? Curioso, cuando algunos señores quieren llevar al Tribunal Penal Internacional a Israel, sin embargo, a los señores de Maduro o de Nicaragua, por ejemplo, ¿no? Donde ya va siendo un delito ir a misa, pues con esos señores nada, ¿no? Con lo cual yo creo que por ahí van los tiros, por ahí van los tiros. Lo digo porque hay para todos, no solo para la Unión Europea, ¿eh? Esta administración Biden tan happy flower, tan tal, pues también había que pedirle cuentas. Y luego yo no me resisto a decir otra cosa. A mí alguien me tiene que explicar qué hace la izquierda occidental alineada con el islamismo. Y yo solamente encuentro dos motivos. Uno, la pereza intelectual. Y es que estos señores, cuando empezó el conflicto en los años 40, como los palestinos se alinearon medianamente con la Unión Soviética, pues les suena que son los buenos y ahí se han quedado. O, 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 y que odian tanto el orden establecido, el orden liberal, conservador establecido, que nos ha llevado a estas cotas de bienestar, que prefieren verlo destruido que cualquier otra cosa, ¿no? Es decir, prefieren abrirle la puerta a los bárbaros. Pero también hay una izquierda razonable como la de Boric, por ejemplo, en Chile, que dice, oye, que yo soy de izquierdas, que quiero la justicia social, pero que no quiero saber nada con este régimen. Porque este régimen es una dictadura que aniquila a la oposición, que impide la libertad de prensa, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que también es posible una izquierda decente, es lo que quiero decir. Pero claro, ¿qué es lo que está ocurriendo en la región? Pues que nos hemos encontrado a Petro apoyando, a Lula colocándose de perfil, a López Obrador prácticamente lo mismo, etcétera. Pero Luis, es que hay un concierto entre ellos, es decir, es que parece que son nombres tirados al viento. ¿Dónde está el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla? Sí, el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla existen, pero no tienen unanimidad. De hecho, Lula no sabía muy bien qué posición tomar con el tema de Maduro, luego se le ocurrió pedir las actas y ahora se ha colocado perfil. Actas que no se han presentado a día de hoy, por cierto. Porque intentaron hacer el fraude y no lo consiguieron. En fin, es una cosa alucinante. Pero hay otra cosa que me ha llamado la atención en relación a Venezuela. Como sabéis, Edmundo González está en España. Se reunió esta semana con Zapatero y le agradeció la intermediación para venir a España. ¿No ha pinchado el movimiento opositor? Yo no digo nada del síndrome de Estocolmo. Y con eso yo lo he dicho todo. No voy a remeter contra Edmundo González, que a saber por qué motivos ha hecho lo que ha hecho, quiero recordar que parte de su familia, hijas y nietas siguen en Venezuela. Sí, sí, pero está claro que él ha venido porque la han amenazado. De hecho, él mismo lo ha dicho. Pero, hombre, de ahí a darle un abrazo, a que ha cocinado toda la operación, creo que hay un abismo. A ver, estuvimos, Luis, tú y yo en una conferencia hace poco que Ramón Pérez Maura dijo unas palabras de Otto de Asburgo, que el heroísmo es una condición que solamente se puede exigir a uno mismo. Todos sabemos las implicaciones familiares y personales que puede haber habido en ese exilio, pues mira, es respetable. Lo que sí que me interesa más es lo que has tocado respecto a la oposición venezolana. No solamente por, de alguna manera, dar unas lecciones a la oposición venezolana, que desde luego yo no tengo título para hacerlo, sino para aplicarnos el cuento. Es decir, llevamos 25 años de chavismo, llevan 25 años de chavismo, en gran medida por los errores de la oposición. Totalmente. Por minusvalorar a Chávez, por reírle las gracias a Chávez, por centrarse en sus cuitas. Y por ser tan socialistas como Chávez. Y por centrarse en sus cuitas. Exacto, por división interna y por una guerra de egos. Entonces, el que quiera entender, que entienda. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con estos proyectos. De hecho, fijaos que The Economist, que hacía esa portada esta semana diciendo que el presidente se amarraba a la Moncloa, con el coste de la democracia española, añadía en ese informe que gran parte de la responsabilidad que lo que está ocurriendo es la división y la falta de liderazgo en la derecha española. O sea, que claro, que el tipo está ahí porque enfrente no hay nadie, o porque enfrente hay una división que impide una alternativa a corto plazo. Yo estoy muy de acuerdo. Lo que sucedió en Venezuela es que COPE y Acción Democrática, los dos grandes partidos, es decir, PP y PSOE, han desaparecido. Allí desaparecieron por temas de corrupción, se rieron efectivamente de Chávez, y Chávez no solo ganó las elecciones en las favelas, es falso, ganó también en los barrios pudientes. Y luego, una vez que Chávez había establecido su dictadura, lo que sucedió es que la oposición se llenó de gente con mucho ego, en muchos casos socialdemócratas o socialistas también, es decir, que ofrecían al final la misma receta que el propio dictador, y todos mal avenidos entre ellos. Un poco lo que pasa también en Cuba, que cuando te das la vuelta te dicen, cuidado, que este es un infiltrado del régimen. Pues eso también estaba pasando ya con Venezuela. Pero yo creo que ha habido un giro muy interesante, que hay personajes como María Corina Machado, que está ahí desde primera hora. Un liderazgo espectacular. Un liderazgo brutal para la oposición. El propio Leocenis, que lleva enfrentando ya ocho condenas de prisión. Antonio Ledezma. Hay gente que sabemos que sí, que realmente han estado plantando cara, y que de verdad, que han conseguido, jugando con las reglas de una dictadura, ganar unas elecciones. Impresionante. Eso es impresionante. Y ahora lo que tenemos que hacer es apoyarles todos para que en enero Maduro se vaya a su casa. Sin duda alguna, ¿no? Yo creo que ahí jugar a la vida de Brian, del Frente Popular de Judea, el Frente de Liberación de Judea, esto no nos trae nada bueno ni en Venezuela ni en España. Yo solamente, por volver a traer el asunto de España, yo quiero recordar que la suma de los partidos que lideran la oposición en este país, y si quieren incluir a Unión del Pueblo Navarro o alguna otra cosa más, si suman ese número de votos, es ostensiblemente mayor de las mayorías absolutas que disfrutó el Partido Popular en el pasado. Es decir, ya no es un problema en España para vencer el sanchismo el número de gente, sino saber jugar con ese número de gente. El problema es la ley electoral. Bueno, o que no se han puesto de acuerdo. No, el problema es la ley electoral y que la política es teoría de juegos. Es decir, yo me muevo, pero los otros también se mueven. Y claro, a lo mejor yo como Sánchez me interesa favorecer determinadas opciones para seguir dividiendo por la ley don. Eso está claro. Sí, pero la ley don puede generar problemas en algunas provincias como Cuenca, Teruel, etc. Las menores, sí. Pero eso es un tema realmente menor, creo, comparado con lo que está diciendo Javier, y es que lo que hace falta, porque aunque se unieran, los votos no iban a salir, porque realmente no todo el mundo es igual. La gente vota lo que le da la gana. Hombre, claro. Solo faltaría. Lo que quiero decir es que si hubiera una única marca, probablemente no sumarían todos los votos de las marcas diferenciadas. Entonces, el problema no está ahí, creo. El problema está en que las cúpulas tienen que tener la capacidad de entenderse, porque las diferencias son muy notables. Pero es que enfrente hay un tipo que está destruyendo la nación, destruyendo las instituciones y empobreciendo al pueblo. Estoy totalmente de acuerdo. Y entonces eso es de una gravedad tal que lo primero es empezar a respirar, quitarse al mal de encima y empezar a respirar. Y una vez que empezamos a respirar, ahora nos matamos entre nosotros. Vamos a ver, yo tengo claro que yo entré en política en el año 19 para echar a Sánchez. Ese es mi objetivo, no es otro. Me puedo llevar bien, mal o regular con otros partidos de centro-derecha, pero mi objetivo no son ellos, es echar a Sánchez. Yo lo tengo clarísimo y así debería ser, pero para todos, cuidado. Sin duda alguna. Para todos. Pero yo creo que lamentablemente así es para los menos de nosotros. Bueno, un par de comentarios rápidos sobre Bolivia. La Fiscalía ya ha acusado a Evo Morales, el expresidente boliviano, de pederastia. Era una información que se rumoreaba desde hace bastante tiempo, pero ahora ya tenemos toda la información y la acusación por parte de la Fiscalía. Evo Morales, que por cierto, le montó la semana pasada una manifestación a su sucesor porque no le obedecía suficientemente bien. Bueno, pues ahora resulta que ha aflorado toda su corrupción personal. Pero además asquerosa, de trata de menores. Le están acusando, hay una niña de 15 años, quedó embarazada con 15 años de edad. Él no inscribió el nacimiento hasta que la niña tuvo 18. La niña lo que ha declarado es que prácticamente la violaba, este señor. Es terrible la acusación. Lo que pasa es que ahora yo justo he leído en los últimos días que habían intentado retirar esa acusación la Fiscalía. Que la fiscal se había evaporado. No, 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 creo que la información es la inversa, que la intentaron retirar, pero que ahora no han aflorado, creo que fue el jueves o algo así. Te lo digo porque, a ver qué pasa, pero bueno, que este se podía juntar con Daniel Ortega, que es otro similar a él. Sí, sí. Menuda tropa. Que hay una deriva en la región muy preocupante. Sí, por cierto, Daniel Ortega se peleó con su hermano y su hermano rápidamente enfermó y murió, Dios lo tenga en su gloria, ¿no? Qué cosas pasan. Bueno, básicamente, Evo Morales fue uno de los primeros de ese socialismo del siglo XXI, que es igual que el anterior, pero con nuevas técnicas de comunicación, que explotó los sentimientos de hartazgo de una sociedad verdaderamente castigada por la desigualdad como es Bolivia, pero a la que ya le podemos preguntar casi 20 años después, bueno, y después de todo este lío, ¿qué tal? Entonces, yo creo que eso es lo que toca, hacer balance después de que pasen todos estos señores. Bueno, en Bolivia están mejor, en Bolivia las desigualdades se han reducido, Bolivia avanza como un país en la región, la respuesta es todo lo contrario, ¿no? No solamente es que se trate de una persona que en su ámbito personal sea abyecta, ¿no? Como bien acabas de decir, ni que tenga un ejercicio político verdaderamente autoritario como demuestra con su sucesor, no, no, es que además de todo eso ya me pongo súper, súper, bueno, paso de todo, ¿no? Vamos al fondo, ¿ha servido para algo? ¿Ha servido para algo estas décadas de socialismo en Bolivia? La respuesta es no. Con lo cual es alucinante como estos señores siguen dando charlas por el mundo, Evo no sale de Bolivia por si acaso, pero interviene en foros dando ejemplo y clases de qué. Pero claro, luego te pones a pensar que el que los coordina es Rodríguez Zapatero, responsable de una de las mayores crisis económicas y sociales de España, responsable de una cuestión abyecta como es negociar el final de ETA cuando la sociedad española les tenía prácticamente derrotados, etcétera, 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 y dices, ah, bueno, si es que ya sé el club del que vienes, ¿no? Claro. Lo que pasa es que hay... Es el mismo Zapatero que ha estado cocinando y avalando y blanqueando a la dictadura de Venezuela, es que es alucinante. Lo que pasa es que hay otra cuestión, Evo Morales, yo creo que está acabado porque que te acusen de pedrastra, de trata de menores. Políticamente muerto. Ya estás políticamente muerto, pero ¿por qué siempre vuelve este socialismo? Que como tú bien has dicho, es el mismo socialismo, el siglo XX, que ahora lo llaman del siglo XXI, y el siglo que viene lo llamarán del siglo XXII, y será la misma basura que crea pobreza, hambre y misteria. Es relativamente fácil, porque hay una pobreza muy extendida en Hispanoamérica, les han vendido... ¿Qué venden? El paraíso en esta tierra, esa es la clave. Y bonos sociales, y entonces le dan a la máquina de la deuda, lo mismo modelo que España, por cierto. Esa es la clave, yo creo. Le dan a la máquina de la deuda y el que venga atrás carree. No, pero ya no solo el tema económico, es que ellos te prometen, lo describía muy bien Ludwig von Mises en las raíces psicológicas del antiliberalismo, que la raíz es el resentimiento, y que te venden, te venden un paraíso en esta tierra, no en la otra vida, que es donde existe. No, en esta tierra, pero por otro lado, todas vamos a ser como Marie Curie. Irene Montero va a ser como Marie Curie, ¿a quién no le gusta oír eso? Claro, claro. Claro, y luego te quedas frustrado cuando no es cierto, de ahí viene el resentimiento. Y eso es la base del socialismo, entonces es entender la naturaleza humana para combatirlo. Sí, sí, lo que pasa es que todo eso está muy bien hasta que el sueño nunca se cumple. No, claro. Y como el sueño nunca se cumple, habrá un momento en que la gente empieza a respirar, a despertar, que yo creo que es lo que ha ocurrido en la Argentina, que les han ido vendiendo socialismo, socialismo, y capaz de socialismo, hasta que han generado tal nivel de miseria que la gente ha hecho, hasta que hemos llegado. Entonces, voy a votar por alguien alternativo, que vale, que puede que se equivoque, pero es que ya me da igual equivocarme, porque ya no tengo nada que perder, porque ya lo he perdido todo. Es lo que ha pasado en Venezuela, que Nicolás Maduro ha perdido las elecciones frente a Edmundo González en los barrios más pobres de Venezuela también. Claro, claro, porque ya no tienen nada que perder, porque es que los bonos sociales estaban muy bien al principio, pero ya no. No, no solamente eso, sino que además en todos los regímenes socialistas o comunistas terminan por convertirse, madre mía, en lo que más odian, que es una casta privilegiada. Es decir, en Bolivia todo el mundo sabe cómo vive Evo Morales, todo el mundo sabe de los lujos de los que disfruta, todo el mundo sabe de dónde provenía ese dinero. Es decir, al final la clase baja dice, oiga, usted me ha vendido una guerra y una revolución de las sonrisas, ¿no?, como Puigdemont, sigo viviendo igual de mal y el que se ha forrado es usted, ¿no? Claro, le pasó a Pablo Iglesias con el casoplón de Galapagar, si es que siempre es lo mismo, pero es que el socialismo se basa, no, el socialismo se basa en la sustitución de unas oligarquías por otras. Quítate tú para ponerme yo, y el comunismo es lo tuyo es mío y lo mío es mío, eso es el socialismo. Correcto. Bueno, vamos a ir a una breve pausa publicitaria. A la vuelta les vamos a hablar del intento de censura de una cumbre internacional provida, prevista para el 1 y 2 de diciembre en el Senado de España. Se lo vamos a contar enseguida y vamos a hablar también con la persona que está organizando esa cumbre y de todo lo que ha pasado en ese trasfondo. Pero antes, déjenme darles un consejo si están pensando en que necesitan adelgazar así, con carácter de urgencia, han vuelto del verano, han cogido unos quirillos de más y necesitan ese adelgazamiento prácticamente express. Bueno, pues el pack express puede ser la herramienta que les ayude a tomar esa decisión. Perder esos quirillos de más, volver a utilizar esas prendas que tanto te gustaban. Bueno, Naturhaus te trae una forma más rápida y eficaz de hacerlo. Pero en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al pack express. Es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No vas a tener que saltarte comidas ni pasar hambre. El pack express se adapta a ti. Además, por la compra de un pack express te regalan un bote de crema centella asiática. Así que, no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Nos vamos a esa pausa y a la vuelta. Todo sobre el objetivo y la pretensión de censurar un encuentro por vida internacional en el Senado. Enseguida. Hotel Las Dunas Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano.